Hola, soy Fernando Jiménez, director académico del máster universitario de cultura de la ciencia y de la innovación. Este máster, como podéis ver, se ofrece conjuntamente por la Universidad de Oviedo y la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos. Y se trata de un máster habilitante para la realización de los estudios de doctorado que serían posteriormente. A continuación, os queremos mostrar una serie de normas y de características que tiene este máster al objeto de que tengáis una información más próxima a la hora de tomar vuestra decisión de si lo queréis realizar. En concreto, los objetivos que pretendemos cubrir con la realización de este máster conciernen a conocer y analizar las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad e innovación como elementos que cada vez más resultan de gran interés para la sociedad. También nos adentramos en el conocimiento y los enfoques que atañen a los procesos de gestión de la IMAGD y de la innovación. Asimismo, nos centramos en conocer enfoques e instrumentos en la medida de la percepción social de la ciencia, la cultura científica y la innovación. Una serie de problemas éticos y sociales que están relacionados con estos mismos conceptos. La capacitación para la medición de la ciencia, la tecnología y la sociedad dentro del sistema productivo. Así como aplicar conocimientos a los procedimientos de elaboración y difusión del resultado de la investigación. Por último, otro de los objetivos generales que nos marcamos con este máster es que adquiráis familiaridad con herramientas de aprendizaje y comunicación de tipo virtual. Dados esos objetivos, pues hay una serie de conocimientos que pueden ser recomendables. No existe, de hecho, una norma acerca de qué tipo de estudios resultan necesarios para el acceso. En realidad se puede acceder con cualquier tipo de estudio universitario siempre y cuando se cumpla los criterios que establece la UPV para acceder a los estudios de posgrado. Pero sí que recomendamos que estéis familiarizados con herramientas y mecanismos de búsquedas bibliográficas y los mecanismos en los procesos de investigación al objeto de que podáis desempeñar vuestra tesina final de máster de forma más competente. Y, dada una de las características fundamentales de este máster, que consiste en que se realiza única y exclusivamente online, no tiene fase presencial, sí que recomendamos el que estéis familiarizados con el uso y el conocimiento de herramientas de carácter informático, plataformas de aprendizaje y mecanismos de formación online. Dicho esto, el máster lo que os ofrece es el aprendizaje sobre la visión de la cultura, del significado de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como las repercusiones sociales que tienen estos elementos. Asimismo, ofrecemos un conocimiento pleno de las interrelaciones que existen entre la investigación, la ciencia, la academia, las necesidades sociales y las expectativas y las salidas laborales. Aquí podéis ver de forma más prolija qué es lo que ofrecemos en el máster. Simplemente os queremos también ofrecer una información sobre quién demanda en estos momentos esta formación. Como podéis ver, uno de los perfiles fundamentales es el de divulgador de la ciencia, que hoy por hoy resulta un profesional fundamental en múltiples ámbitos profesionales. También dentro del terreno del periodismo científico se precisa de profesionales con una amplia formación en temas que tienen que ver con la cultura de la ciencia y la innovación. En general, cualquier formador en cualquier nivel es importante que tenga formación en estos conceptos de forma que pueda mostrar a sus alumnos y transmitirles valores éticos, normas sociales relacionadas con el uso adecuado de ciencia e innovación. Y, por supuesto, las empresas demandan cada vez más personal técnico con un conocimiento amplio en temas de ciencia e innovación. Si queréis, tenéis a vuestra disposición información adicional en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia. Y, adicionalmente, podéis contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico que aquí os facilitamos. mcci.ingenio.gpv.es Muchas gracias.